Y cuando digo que un trato de bienes raíces te puede hacer, te puede hacer millonario, te puede dar libertad financiera, te puede literalmente cambiar la vida económicamente para siempre. Sin embargo, también te puede deshacer. Si no estás cauteloso, cautelosamente siendo disciplinado en tus diligencias, en tus evaluaciones, ¿qué crees? Un trato puede crear historia y darte todo lo que siempre habías querido, como un trato también te puede mandar a la lona y dejarte con un sabor amargo en donde nunca más quieras saber al respecto. Y todo va a depender en qué? Va a depender en si tú estás haciendo tus diligencias de forma adecuada, detallada, en donde obvio esté a tu favor los números. Es muy importante. No nada más es en el trato, incluso en las asociaciones. Recuerden, es martes. Y si haces tu diligencia en los tratos y la haces de manera grandiosa, también debes de hacerlo con las personas que te estés asociando. Número tres.